César, desarrollemos esto de estas unidades que han logrado, ¿no? Nos decías, lo de UNE que va con Gaido y lo de Libres del Sur que también van con un gobierno o por un gobierno municipal muy vinculado a... más vinculado a la derecha no se puede estar. ¿Lo sorprendió o no lo sorprendió? Tiene que ver con eso de que ya hay un descrédito de la gestión pública sino es ver, bueno, ¿cuánto más puedo estar acá? ¿Cómo lo han visto? ¿Tiene que ver con un régimen así de comandancia en el orden público que se va esmerilando, que la propia crisis se los va comiendo? Mira, en lo personal y digo en general en los que militamos, en las organizaciones de izquierda, no nos sorprende tanto porque en el caso de Libres del Sur, ellos vienen con alianzas en el macrismo, por ejemplo en Mendoza o en Salta, ellos forman parte del gobierno de Urtubey. Entonces, no nos sorprende en ese punto, ya vienen con este tipo de alianzas. Me parece que de conjunto es el proceso que vive la centroizquierda que no encuentra o, sobre todas las cosas, que ha decidido colocarse como frugón de cola de estos grandes partidos y estos grandes aparatos porque no han encontrado o, sobre todas las cosas, defienden una orientación social diferente y, por lo tanto, van con este tipo de alianzas. Creo que esto refuerza la necesidad y la importancia de votar al frente izquierda como verdadera oposición a toda esta porquería porque vos tenés que nosotros dijimos que íbamos a ser consecuentes en la lucha, en la defensa de la lucha de los trabajadores. Estuvimos ahí en primera línea con los trabajadores municipales. Estuvimos ahí. E incluso si teníamos que saltar alguna valla porque hay un impedimento, esto lo hacemos. Es decir, reivindicamos esa acción directa por parte de los parlamentarios del frente izquierda porque ese es nuestro lugar. Ese es nuestro papel, ser una voz de los trabajadores que no están ahí adentro. Denunciamos los negociados en vivo y en directo cuando sucedía lo del Metrobús. Hemos solicitado y no se ha contestado, fíjate vos, Pablo, no se ha contestado. Nosotros tenemos dos pedidos de auditoría acá en Nauquén. Le hemos pedido una auditoría a Calf, porque nosotros no tenemos que comer el verso de que se aumenta la energía, porque está bien, se aumenta a nivel nacional, pero Calf nos muestra los números. Nos muestra los números de cómo está el desenvolvimiento Calf. En Calf también se dan la mano al quiroguismo. Se dan la mano y se dan los besos, no solamente las manos. Y sin embargo esa auditoría no se aprobó. Hemos pedido una auditoría también en las cuentas de autobuses de Santa Fe. ¿Por qué nosotros tenemos que creer que autobuses de Santa Fe nos dicen que está en crisis y nosotros tenemos que salir, cuando me refiero a nosotros, en general al pueblo de Nauquén, a solventar con el presupuesto público autobuses de Santa Fe? ¿Es muy difícil tener una línea de transporte pública? Pero evidentemente para la tasa de ganancias que ellos quieren tener debe ser difícil. Porque, a ver, convengamos, autobuses de Santa Fe, cuando ellos hablan de crisis, se refieren a la medida de la tasa de beneficios que ellos pretenden, pero no a las necesidades del bolsillo popular. De un transporte ordenado que aparte despejaría la cantidad de autos que hay en la ciudad. Lógico, además vos tenés un trabajador que hoy pierde el trabajo, va a una oficina de desarrollo social, dice que está en crisis, demoran 7 meses, 8 meses para darle una ayuda a ese vecino. Ahora viene autobuses de Santa Fe nos dice que está en crisis y va al municipio y lo compensa con 7 millones de pesos, que fue la última compensación. Hay un secretario, no me acuerdo el nombre, ¿Paladino es? Paladino, Fernando Paladino. Que está de la época de la Alianza, ¿no? Claro, él es un lobby, él es el representante. Él es un agente de la... Él es lógico, él es un agente, un representante de Indalo en el municipio. Él está ahí como un lobby para el presupuesto público. Yo recuerdo, ¿sabés que estaba un ex intendente, le cuento a los amigos que no viven en Neuquén, que tenía una gestión más tirada hacia la centro izquierda o más progresita, que era Martín Farisano, que bueno, falleció. Pero tenía otra mirada, de hecho él se enfrentó a Quiroga, pero recuerdo que nosotros estábamos en la radio municipal antes que nos eche Quiroga también, estábamos con Meteoro y otros compañeros y recuerdo patente que lo querían sacar a Paladino y fue tremendo, no lo pudo sacar. Yo le imagino el nivel de enquistamiento que deben tener ahí, porque deben haber puesto parientes y gente en lugares claves, porque son hombres del transporte privado. Lógico, porque además en el caso de Neuquén no se cumple ni siquiera el contrato de concesión. Desde la privatización o de alguna forma la monopolización del transporte público, porque acá a Pehuenche le dieron las líneas de menos circulación, hay que decirlo. Las 17A, 17B son las líneas de menores circulación en Neuquén. Las grandes líneas que transportan a la gran masa de vecinos, si se quiere, siguen en manos del monopolio de autobuses Santa Fe. Incluso no se ha cumplido que cuando ellos no renuevan el parque automotor, está la posibilidad incluso que el municipio incaute unidades que no funcionan. Claro, eso es impensable. Y no se ha cumplido en nada. Entonces ahora tenemos un boleto de colectivo por encima de los 20 pesos que va a volver a aumentar, y vos fíjate que para un trabajador de comercio, para un trabajador docente o cualquier vecino que quiera desarrollarse en la sociedad tiene que gastar un dineral. Yo te ponía el ejemplo de un trabajador o de un desocupado que tiene que salir a buscar trabajo. Es un presupuesto la salida colectiva. Entonces, cuando nos hablan de crisis, ¿de qué crisis nos hablan? ¿De la tasa de ganancia de ellos? Puede ser. Pero veamos la tasa de beneficios que ellos quieren tener. Y este es el gran punto. Es la lógica de la tasa de beneficios de ellos, de la ganancia de ellos. No, es imposible imaginar, no sé, a Quiroga o Bermúdez enojándose con algún empresario. Eso creo que es nada, es hablar del sexo de los ángeles. O sea, no tiene ni sentido plantearse porque no se van a enfrentar jamás o, no sé, peleándose con Walmart, por ejemplo. No, no, lógico. Ellos son duros con los trabajadores. Es decir, Quiroga es de la teoría de fierro y plomo contra los trabajadores. Él sí puede. El sueño de él es reprimir a toda manifestación popular que anda él. Si lo puede desalojar, lo desaloja. Así como hicieron los trapitos en la ciudad, exterminar la movilización popular. Por eso también quieren sacar al frente izquierda de los parlamentos. Quieren ser oposición justamente para eso. César, nos queda, mirá, estaba viendo ahí unos cuatro minutos. Hablame de Gaido. Ahí ustedes los movimientos sociales ya lo conocen de antes. Mirá, se da una contradicción, que es la siguiente. Nosotros creo que de las más personas que exigimos es al señor Gaido. Nosotros le hemos presentado una nota en febrero del 2018, que es el registro que tenemos nosotros del pedido de audiencia de las organizaciones. Febrero del 2018, nunca nos contestó. No le conocemos la cara. Digo, lo que conocemos la cara por la enorme publicidad que hay. Pero nunca nos recibió las organizaciones sociales. Y es la persona, es el superministro, o es uno de los superministros. Es el que está a cargo toda la cuestión del trabajo y, digamos, el desarrollo social. Sin embargo, las organizaciones nunca hemos hablado porque nunca nos atendió a nosotros. Pero yo lo veo tan amable en esos afiches, siempre sonriendo, rodeado de perro. ¿No es así él? No, no, no. En el caso nuestro no podemos decir nada porque nunca nos ha recibido. Ahora, no ha respondido ninguno de los reclamos. No ha respondido ninguno de los reclamos. Y la demagogia de Gaido es absoluta. Cuando habla del transporte público, del boleto educativo, ¿por qué no lo implementan? ¿Por qué no desarrollan acciones desde provincia para desarrollarlos? Y cuando sacaron los subsidios de Nación, se peleaban con Quiroga para ver quién ponía menos plata para que el colectivo no se vaya más caro. Él propone el Instituto Municipal de Vivienda para la ciudad. ¿Y el Instituto Provincial de la Vivienda qué pasa? Tenemos un déficit de 70.000 viviendas populares en Neuquén. Es decir, las personas que nos prometen Neuquén, en la ciudad de Neuquén, y esto es la reflexión que yo hago, si la persona que nos dice que la solución es crear un instituto municipal, y en la provincia, la provincia que él dirige, tiene 70.000 viviendas populares, creo que la conclusión es clara. Es decir, nos están chamullando a dos manos. Entonces, en esta campaña electoral, el mensaje es que frente a este cuadro, logremos reforzar una bancada del frente izquierda que sería un gran aporte a la lucha de los vecinos de la ciudad. La idea es que otro concejal más. Así es. O sea, cuidar el que ya tienen, que está ahora. Está el compañero Manuel Sánchez. Manuel Sánchez e incorporarle otro concejal, otro concejal. A partir de diciembre tiene que asumir un compañero, una compañera del PTS, porque las bancas del frente izquierda son rotativas. Pero ahora sería incorporar y armar un bloque de concejales del frente izquierda para poder seguir desarrollando la labor que los vecinos ven que venimos desarrollando. El primer candidato sos vos, pero eso es rotativo. Es rotativo. Encabeza la lista la compañera Angélica Laguna. En el caso, los compañeros me han designado para que ocupe el primer lugar. En segundo lugar está la compañera Julieta Katkov, del PTS. Y en tercer lugar, la compañera Priscila Oton, del MST. En caso de acceder a una banca, lógicamente haremos rotación, como es costumbre y novedad en el frente izquierda que en el país. No vi mucha cartelería. ¿Por qué será? Está muy cara. Qué barro. ¿Ustedes tienen idea de cuánto ha gastado el MPN? No, no, no. Es incalculable. ¿Pero se puede pedir un informe? Sí, me imagino. Absolutamente. Pero yo creo que es un buen ensayo que se puede hacer preguntarle cuánta plata han destinado a la campaña electoral. ¿Cómo se sostiene la campaña electoral? En el caso nuestro, la sostenemos con el aporte de los trabajadores con campañas financieras que hacemos, pero decirte que solamente en cartelería poner un cartel o poner 20 carteles en la ciudad te sale 50 mil pesos por 10 carteles. ¿Y 50 mil pesos? 50 mil pesos. 50 mil pesos sale. Son los valores de Cartago, más o menos. Qué barro. En otros niveles. Y si poner 20 carteles en la ciudad por 20 días te sale 50 mil pesos. Saquen la cuenta. Saquen la cuenta solamente en carteles el gasto descomunal de plata. Por eso la bronca. Por eso muchas veces esto de que cuando vas a reclamar te dicen que no hay plata. No hay presupuesto. Ayer cuando terminamos el acampe los funcionarios del gobierno provincial nos contestaron saben que muchachos no hay plata para sus reclamos. Y los reclamos nuestros es que los compañeros puedan comer. No, no hay presupuesto. Estoy pensando en eso y aparte la guita que se gasta en comprar concejales. O sea, armar estas listas como en las colectoras. Eso es plata, digamos. Eso es plata y es plata que sale el presupuesto público y además vas ahí que qué proyecto se va a poder armar en el Consejo Deliberante. Con gente que nunca se vio porque esas colectoras nunca se vieran. ¿Qué proyecto común pueden tener 15 colectoras? Pero vos tenés la colectora por ejemplo de unidad de unión de inquilinos. Los inquilinos van con el responsable del déficit habitacional. No tiene sentido. César, muchas gracias por la paciencia y el tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Nosotros nos despedimos rápidamente. Uno se queda asombrado. Pero es el Estado igual eso quiero decirlo eso puede cambiar. Absolutamente. No, que uno dice no, esto eso se cambia. Hagámosle pata ancha con el frente izquierdo. Hasta la semana que viene acá con más cartagos por nuestro canal. Hasta entonces. Hasta entonces. Gracias.